Por razones aún desconocidas, se originó un incendio que redujo a cenizas, el segundo piso de una vivienda y todas las pertenencias que habían en su interior. Al momento que ocurrió el siniestro en la casa ubicada en el reparto SHIB, se encontraban dos ancianos y tres niños. Gracias a Dios lograron salir del inmueble, al igual vecinos ayudaron a sacar parte de los enceres. Es de cinco y de siete años. ¿Lo sacaron a todos? De doce, todos. Y si esa es mi casa. ¿Ella vive ahí donde se quemó propiamente? Esa es mi casa. ¿Por qué apareció en ustedes? Si se quemó todo ahí, entonces las camas, tres camas, un ropero, nuestro plasma. ¿Pero no saben hasta el momento por qué? No sabemos, no sabemos, no sabemos hasta que lleguemos. No, no, que tenemos casi siempre la precaución de que todo quede desconectado porque tenemos niños también, pero pues desgraciadamente, gracias a Dios, todo el daño material y nuestros hijos, mis papás están bien y eso era lo que más nos preocupaba. El resto pues se repone realmente. Cuatro camiones cisternas y 18 miembros de la Dirección General de Bomberos fueron necesarios para apagar las llamas y evitar su propagación. Uno de los bomberos fue afectado por el humo que había en el lugar. ¡No, no, no! Hicimos un desplazamiento táctico y se logró pues controlar solamente la parte de arriba, uno de los cuartos fue el que se combustionó. Agentes policiales y bomberos se encargan de realizar las investigaciones necesarias para determinar el origen del incendio. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.